Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a mi canal, soy Blanca y aquí os traigo un nuevo capítulo de Comentando el Data Mine Prophet. Esta vez se trata de la edición en agésimo novena y vamos a empezarla porque tenemos bastantes cosillas que comentar tanto de años anteriores como del séptimo año, así que vamos allá. Empezando como siempre por los atuendos, es deciros que estoy un poquito ya cansada de los recolores de atuendos que ya habíamos recibido, ¿vale? A ver, sé que para algunos quizás sea la primera vez que los recibís, pues o porque no estabais jugando todavía el juego cuando lo lanzaron, o porque no lo conseguisteis, o por lo que sea, pero tío ya es el tercer recolor, todo igual, no sacan ni siquiera un cabello nuevo, no sé, me empieza a cansar un poco, al parecer pues al igual que sus dos variantes anteriores, la nieve del vestido va a ir moviéndose, tiene alguna animación y les han puesto esos cabellos porque no hay otros nuevos, así que han puesto esos. Luego tenemos el siguiente que es el inspirado como en el excursionismo, el senderismo, que está bastante chulo tanto para mujer como para hombre, o sea, bueno, es que de hecho son idénticos. Luego tenemos este atuendo, el último que es el inspirado en Hermione Granger en vacaciones, tampoco trae cabello, al menos no está, o sea, no lo han conseguido descifrar ellos, así que le han puesto uno inspirado en el look de Hermione en navidades, vale, en vacaciones. Yo, la verdad, no me termina de convencer del todo, pero bueno, o sea, me recuerda los colores que he visto Hermione en la tercera película, por ejemplo, pero no sé. En cuanto a los sets de dormitorio, este es el nuevo que va a ser el inspirado en el otoño con cozy, un otoño confortable, vale, a mí personalmente no me gusta la combinación de colores, ese blanco con ese dorado tan subido, me chirría demasiado, o sea, si tuviéramos más variaciones de colores o más tal, me gustaría más y aparte no me gusta la silla, o sea, la silla con esa especie como de guirnalda 2D porque no tiene ninguna profundidad, no me termina de hacer gracia, pero bueno, luego tenemos una mascota que va a ir a juego, que es un nuevo modelo de lechuza, como veis en los mismos tonos, y ahora sí ya pasamos a hablar de las mecánicas del juego con el próximo Magical Milestones que en este caso va a ser el de noviembre del que ya sabéis, se mencionó en ediciones anteriores, pero que todavía no teníamos imágenes de cómo iba a ser el atuendo final que te dan, ¿no? Bueno, no que te dan, que desbloqueas, el caso es que bueno, aquí lo podemos ver, es decir que personalmente me gusta mucho, es ropa que yo misma podría usar, entonces pues me agrada tanto la versión masculina como la femenina, así que fantástico también no ha cambiado ni la cantidad de energía ni el precio de la llave, ¿vale? O sea que en principio va a ser igual que en octubre. Respecto, tenemos un apartado que está dedicado como al legado maldito y es que al parecer nos van a regalar durante el mes de noviembre o así lo que tengo a entender yo, no sé si luego lo harán más adelante, el caso, o sea, en diciembre, pero en principio yo he entendido que es como para noviembre nos van a dar las túnicas, para cada una con su color de la casa, por supuesto, inspiradas en el legado maldito, ¿vale? Entonces, aunque aquí no lo veáis, ¿vale? Pero luego ahora os voy a enseñar una imagen de Ravenclaw donde se ve claramente las túnicas llevan un escudo en el lado izquierdo, ¿vale? Que también vamos a poder ver ahora más de cerca como podéis ver en esta imagen. No sé si es por la saturación de color, pero me gusta más el de Ravenclaw y os digo que es que, a ver, en la que ha puesto de Gryffindor no sale como muy favorecida, está como muy poco saturada pero bueno, y ahí podéis ver los escudos que no son a los que estamos acostumbrados nosotros Luego tenemos la edición, el de regalo de Navidad, ya sabéis, como todos los años nos van a ofrecer dos jerseys entre los que escoger y nos acabarán dando pues uno de ellos. El caso es que tenemos este con las mascotas de cada casa de Hogwarts que, a ver, es que no me gusta la combinación de colores, ¿vale? Y luego tenemos este otro que es con una lechuza llevando una carta en una tormenta de nieve, o así me lo parece a mí, como que está eso nevadito y a mí personalmente este es el que más me gusta. La combinación de colores me recuerda mucho a la Navidad ese tono azul del cielo con tanto blanco y tal, no sé, al menos a mí me lo recuerda y me parece como que queda muy chulo El bundle pack, ¿vale? El conjunto de atuendos que nos van a ofrecer para poder comprar en noviembre ¿Vale? Son los que podéis ver aquí, ahora os los voy a ir pasando un poquito de espacio Deciros que yo personalmente estoy planteándome igual cogerme el de Chiara ¿Vale? Porque es que llevo muchísimo tiempo detrás de él, que es el número 6 Y el caso es que es lo que os digo, es que me gusta mucho y al final en octubre no me he gastado nada O sea que, a ver, ya sabéis que yo no suelo gastar en el juego, solo son cosas muy concretas como el atuendo de Penny que me gustó y lo cogí y poco más O sea que, es en principio sería como lo que a mí más atractivo me resulta Ahí podéis ver, simplemente parando el vídeo, ¿vale? Si queréis consultar la tabla De cuándo salió cada uno de esos atuendos y en qué consiste el atuendo, qué partes vais a poder adquirir También el daily planner ha tenido algunos cambios, de los que ya habíamos hablado en la edición pasada En los que se va a añadir una forma para ayudarnos a conseguir experiencia para el Magical Milestones Personalmente yo no lo necesito, llego de sobra en todos los Magical Milestones O sea, los termino semanas antes y siempre los uso y los desbloqueo justo antes de las aventuras opcionales de tiempo limitado Ya sabéis, para poder hacerlas un poquito más rápido y no es tan justa para terminarlos Y pues eso, simplemente que nos van a añadir esa opción que va a ir variando la cantidad de XP que dan en función del año en el que estés Y la foto es para un tercer año, ¿vale? Para que os hagáis una idea Con respecto a las criaturas mágicas, pues tenemos a la Luciérnaga, ¿vale? La misión secundaria de las Luciérnagas Que al parecer hay una que va a dejar de titilar y tenemos que descifrar un mensaje Podremos, para poder resolver el problema, ¿no? Dice, ¿podréis tú y Hagrid conseguir que esta criatura reciba la ayuda que requiere? ¿Vale? Entonces, tenemos que esta misión tendrá lo que se llama pescar a Fields, ¿no? Y requiere de que los jugadores lleven a su Luciérnaga a el máximo nivel de amistad con ella, ¿vale? O sea que ya sabéis, eso siempre, vamos, al menos yo las misiones que he realizado de criaturas de las reservas Siempre tienes que conseguir llevarlas al nivel máximo para poder terminar la misión Pero bueno, respecto a las aventuras opcionales de tiempo limitado Se me hace muy raro esto de decirlo antes de Halloween Pero bueno, el caso es que ya tenemos los detalles de la de Navidad Que, como sabéis, es la quinta que vamos a tener Y se llama la Navidad de Hagrid o las festividades de Hagrid o algo así No sé cuál será la traducción al español exactamente Dice, con la mayoría de los estudiantes dejando jugos por Navidad Por las vacaciones de Navidad Tú voluntariamente te ayudas a Hagrid a conseguir todo lo que necesita para su Navidad En el mundo mágico Completa esta, ¿cómo decirlo? Esta bonita, o sea, sí Yo diría esa bonita aventura de Navidad, ¿no? Para aprender más sobre el pasado de Hagrid Y vivir una visita especial a Samungo Y conseguir un cracker navideño, ¿vale? Ya sabéis, esta especie como de regalitos Que partes por la mitad que abres y te salen cosas dentro Pues eso, ¿no? Que para nunca dejar de recibir Dice que lo que sería el resultado de la misión Has ayudado a Hagrid a conseguir todo lo que necesitaba para sus vacaciones Y has aprendido que hay muchas maneras de disfrutar este tiempo especial del año Los niños de Samungo están muy contentos con sus crackers de Navidad Y tú has conseguido uno tuyo para tener uno siempre ¿Vale? Entonces, si le dais al Here Pues podréis ir al diálogo completo de la aventura opcional Que yo no os lo aconsejo Porque creo que se pierde toda la gracia Pero bueno, cada uno con sus spoilers como quiera Aquí podemos ver más de cerca este cracker ¿Vale? Que va a ser un tapi que vamos a poder poner en la habitación del dormitorio Y que nos va a dar uno de energía cada 26 horas O sea, ya me parece mal cuando nos dan de 24 horas Pues ya cuando nos dan de 26 ni os cuento Pero bueno Basándonos en las opciones de diálogo que aparecen Lo máximo más lejos que podría ser en la historia Sería el año cuarto capítulo 6 Y lo más probable es que sea anterior Para que todos los estudiantes Incluso los que estén del primer año Puedan jugar Ojo, esto todo tomadlo con pinzas Es lo que se cree No tiene por qué ser así ¿Vale? Respecto al Quidditch Es que como os he dicho Se tocan todos los palos en esta Respecto al Quidditch Dice Felicidades por haber ganado el partido final de Quidditch de las casas El semanal de los buscadores Ha publicado con su última revista En la que aparece tu equipo en la portada Ponla en tu dormitorio y recolecta energía Entonces este tapis será el regalo Por completar la cuarta temporada De las copas de las casas De Quidditch de Hogwarts ¿Vale? Que será lo próximo Que se publique ya de Quidditch Y nos dará 23 O sea, uno de energía cada 23 horas Y parece que va a estar en la estantería Ah, sí Por lo que también podrá ponerse en Ya sabéis, la casa del club secreto Que yo ya O sea, no entiendo por qué no añaden más estantes O añaden la estantería O algo así O ponen soportes para poder colgar cosas en las paredes O no sé Pero es que al final siento que la casa Es que yo la casa secreta del club No la utilizo para nada No me gusta Entonces, bueno Ya está aquí lo que podéis escuchar o leer todos Ya sabéis, si no queréis llevaros spoilers sobre el séptimo año ¡Qué mal hablo hoy! No sé qué me pasa El caso Vamos a seguir adelante Ya sabéis, si no queréis Simplemente pausáis aquí el vídeo Y sin problema Bueno, aquí tenemos lo que serían las próximas clases y asignaciones De los próximos capítulos En el capítulo 48 En el capítulo 48 tendríamos lo de danza y duelo O duelo y danza En el capítulo 55 En el capítulo 55 tenemos la apreciación de Flitwick Que dice que has aprendido mucho del profesor Flitwick Y sobre todo a apreciar al maestro de encantamientos Y no se sabe todavía en qué capítulo Pero tenemos cuidar a los pacientes ¿No? Tú te ofreces voluntariamente para trabajar en San Mungo Y ayudar a los sanadores ¿Vale? Tenemos que todos aquellos que todavía... O sea, esto es muy importante ¿Vale? Porque es sobre los atributos del juego Porque yo me llevo un chasco a leer esto Que no os podéis hacer una idea Pero bueno El caso es que parece que van a estar subiendo Los atributos que son necesarios Para el séptimo año Cada capítulo O cada dos capítulos Lo cual me parece una burrada Yo ahora mismo tengo 55 Por cada uno de los atributos Es decir, 55 de valentía 55 de conocimiento Y 55 de empatía Pero es que aquí nos ponen ¿Vale? Que en el capítulo 47 Ya subimos a 52, 51 En el capítulo 48 Subimos a 53 Ojito cuidado O sea, dos niveles entre un capítulo y otro En el 49 nos mantenemos en el 53 En el 50 nos piden 54 En el 51 Aparte de tener esos personajes Al nivel casi máximo Nos piden ya 55 en empatía Y en el 52 Ya hablamos de 54 también de conocimiento O sea Ojito cuidado Hay que ponerse a grindear a tope Ya sabéis Subir atributos a toda leche Yo como ya casi me he puesto al día Con la historia principal Estoy a dos capítulos Pues va a ser lo que voy a hacer A partir de ahora Dedicarme a eso A tope Y ya está También tenemos una localización Nueva del séptimo año Que es el puente En el que hablábamos Que iba a haber un enfrentamiento Entre nuestro padre Iberuca Que yo es lo que os digo Que es el puente Que destruyen luego En el séptimo año En las películas Y los libros Como veis está a medias Toda la parte de las rocas Los alrededores Y tal No está pulido No está hecho Las texturas Ni nada Pero bueno Nos podemos hacer una idea De qué es lo que nos vamos a encontrar Además Aquí tenemos Unas imágenes De los miembros masculinos De R Que han llamado ABC Bueno Ahora vais a ver los nombres Son un poco graciosillos Pero bueno Presumiblemente Estos van a aparecer Como de fondo ¿No? En futuras escenas El código indica Que la camisa Del hombre Tendrá diferentes colores Pero estos colores No se sabe Si se les seleccionarán De forma random ¿Vale? Los han llamado Al primero Aldous Al segundo Bram Y al tercero Conan Por los famosos autores ¿Vale? Y bueno Como veis Son O sea No sé Yo Al de la camisa azul Me parece que es Súper mono O sea Está como muy guay El diseño Bueno En general Los tres diseños Me gustan Porque el de segundo Con el bigotillo y tal Me mola el rollo Y el otro con el sombrero Me parece que queda Como muy de vaquero Así No sé Me ha gustado Y bueno Pues eso es todo Lo que os puedo contar Por ahora En el Data Min Prophet Yo sinceramente Espero que os haya gustado Como digo Para mí Ha tenido bastante información Que la verdad Se agradece Ya sabéis Cuando tocan estas cosas Y sin más Nos vemos en el próximo capítulo De Harry Potter Hogwarts Mystery Un besito a todos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!